Esta noche se celebra en Los Ángeles la ceremonia de entrega de los Globos de Oro. Otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y considerados la antesala de los Oscars, premian a las mejores películas y a las mejores series televisivas de 2012. En el terreno cinematográfico parte como favorita Lincoln de Steven Spielberg, nominada en siete categorías distintas. Es tan querido como tú por el pueblo. No malgastes ese poder. Seguida de Argo, de Ben Affleck y Django desencadenado, de Quentin Tarantino, que empatan con cinco nominaciones cada una. Esta es la idea menos mala que tenemos, señor. Con diferencia. Por otro lado, el musical del año, Los Miserables, junto al lado bueno de las cosas, optan a cuatro premios. Tienes que hacer todo lo que puedes y esforzarte al máximo y si mantienes el optimismo siempre te quedará el lado bueno de las cosas. La representación española correrá a cargo de Naomi Watts. La protagonista de los posibles películas de Juan Antonio Bayona es candidata a Mejor Actriz Dramática. El único globo de oro que conocemos a ciencia cierta es el premio honorífico que recibirá la actriz Jodie Foster a toda su carrera. Con tan solo 13 años consiguió su primera nominación al Oscar por la película Taxi Driver de Martin Scorsese. Desde entonces, la actriz y directora no ha parado. Su última nominación fue precisamente el año pasado en Los Lobos de Oro por su papel en Un Dios Salvaje. A las dos de la madrugada, hora española, dará comienzo una gala que se alargará hasta las cinco. Solo entonces sabremos quiénes se llevan el premio a casa. Música Música Música